Seguiremos con leucemia mieloide crónica y luego con linfoide crónica. Sobre leucemia mieloide crónica, existen dos formas de síndromes mielo-proliferativos, paréntesis, suele ser muy frecuente que las referencias o los médicos que no sean de mato o onco confundan algunos términos. Mielo-proliferativo y síndrome linfo-proliferativo. Los síndromes mielo-proliferativos que no están anotados en sus copias, es solamente una aclaración de términos, no es que les vayan a preguntar, son dos. Pueden ser un síndrome mielo-proliferativo agudo o un síndrome mielo-proliferativo crónico. Si es mielo-proliferativo agudo, estoy diciendo que es una leucemia mieloide aguda, es decir, cuando los neutrófilos sean en general los responsables. Si digo que es un síndrome mielo-proliferativo crónico, quiere decir que es una leucemia mieloide crónica, quiere decir que es una policitemia y una trombocitosis, que es la clase que vamos a ver al final. En el caso de los linfo-proliferativos agudos, estoy refiriendo a la leucemia linfoide aguda y los crónicos son los linfomas. Un linfoma nunca es un síndrome mielo-proliferativo, no confundir estos dos términos. Sobre los síndromes mielo-proliferativos, los que van a estudiar, y vamos a ver, son solo tres, pero son muchísimos más según la OMS. Son la mieloide crónica, policitemia y trombocitosis esencial. Repaso. Esto es una célula madre de una leucemia crónica, que da origen a tres líneas. Cada línea se va diferenciando, pero estas líneas, estos promielocitos, no deberían volver a replicarse, no deberían dividirse. Deberían solo diferenciarse, pero en la leucemia mieloide crónica no para su división. Siguen diferenciándose, pero siguen dividiendo y así sucesivamente. Y hemos dicho que encima son neutrófilos que no se mueren en una semana. Son neutrófilos que fácilmente alcanzan los tres o seis meses de sobrevida. Son difíciles de matar. Claro que no sirven. Ante una bacteria no la fagocitan, no le hacen nada, solo están de estorbo. El hemograma. Habíamos mencionado también al inicio que las leucemias crónicas en general, como son más tolerantes, no quieren matar a todo el mundo, no suelen cursar con anemia. La hemoglobina suele ser normal o es una hemoglobina baja, pero levemente. Es decir, no hay anemia o si la hay, es una anemia leve. Segundo. Las plaquetas. Las plaquetas, a diferencia de las leucemias agudas, o son normales o están aumentadas. Si es que hubiera plaquetopenia, esta es leve, de 120.000 para arriba. Tercero. Los leucocitos. Hemos dicho que en las leucemias agudas los blastos, es decir, se mueren. Un poco más durarán, pero se mueren. En cambio acá no se mueren, se mueren muy lentamente. Quiere decir que esta es la que viene con gran cantidad de leucocitosis, a diferencia de las leucemias agudas. Una leucemia aguda en promedio en el Perú casi siempre debuta entre 50.000 y 80.000 leucocitos. En cambio, una leucemia crónica siempre viene con más de 100.000 leucocitos. El que ustedes diagnostiquen o yo veo una leucemia por debajo de esa cifra es excepcional. ¿Y cómo se diferencia la mieloide crónica específicamente? Porque tiene dos palabras clave. En la leucemia aguda la palabra clave es blastos. En la leucemia crónica hay dos. La primera es por la presencia de vasofilia y eosinofilia. Ambas. Vasofilia del 12%. Si fuera solo 10%, 10% de 250.000, ¿cuánto es? 25.000 vasófilos. Una parasitosis, si produjera vasofilia, a lo máximo llega a 500 vasófilos. Si yo tuviera asma y mi crisis asmática máxima con mi urticar y todo lo demás, llego a 1.000, 1.500. No existe otra entidad que produzca esa vasofilia absoluta. La leucemia mieloide crónica se caracteriza porque todas producen vasofilia, todas las formas de leucemia mieloide crónica con eosinofilia. Fíjense que la eosinofilia es también importante. 8% de 200.000 son 16.000 eosinófilos. Ninguna alergia, sí, como les decía el grupo anterior, así hoy día yo sea alérgico, tenga rinitis, más mis crisis de asma, haya comido mariscos y a propósito me armenistre en histamina, no llego a 16.000 eosinófilos ni vasófilos. Máximo, máximo llego a 10.000. No paso esa barrera, es imposible. La otra palabra clave son los elementos inmaduros, es decir, hay segmentados, abastonados, metamielos y mielocitos. Estos elementos no equivalen a la palabra blasto. En la leucemia mieloide crónica están presentes toda la familia, hijo, papá, abuelo y bisabuelo, todos. Si yo solamente encontrara, hasta aquí, segmentados, abastonados y metamielositos, no, eso no va, no va con la leucemia mieloide aguda, puede ser solamente una infección. O si solo encontrara mielositos 2%, 1%, no, tiene que ir todas las palabritas, esas cuatro palabras, segmentado, abastonado, metamieloide y mielositos. Pero sobre todo es el primer criterio, el más importante. Independientemente de la cantidad de leucocitos, si viene un paciente con 10.000 leucocitos y le sale que tiene una vasomilia que supere los 1.000 en términos absolutos, debe sospechar que de repente es una leucemia mieloide crónica que recién se está empezando. Es muy importante eso de la vasofilia y eosinofilia. Patogenia. La leucemia mieloide crónica es una entidad propia de viejitos. Lo mismo que su contraparte de la mieloide aguda. La leucemia mieloide crónica suele empezar su debut a partir de los 55 años. Por consiguiente, la leucemia mieloide crónica no es hereditaria. Por consiguiente, y a semejanza de la mieloide aguda, depende de lo que hagamos en nuestra vida, a qué cosa nos expongamos. La leucemia mieloide crónica no necesita de dos oncogenes como la mieloide aguda. Le basta uno. Que ese uno lo predispone a adquirir otros más y se transforma en mieloide aguda. Eso es muy diferente, pero para que se empiece la mieloide crónica le falta uno. Lo suficiente con uno. Y está asociada también al benzeno y a los inhibidores de topo y sumeraza. Los mismos que hablamos para la mieloide aguda. Hasta ahí comparten todo. Solo que se difieren en esto. En este caso, el oncogen que es característico de la leucemia mieloide crónica es el BCR-ABL. A ver, acá había un pequeño error de tipeo, es BCR, acá lo van a ver, es este de acá, el BCR-ABL. Este gen, si yo lo detecto por cariotipo, me lo van a reportar con el nombre de translocación T922. Eso es un cariotipo, veo el cromosoma. Si yo pido las sondas PCR o otras pruebas, me van a detectar los genes. El BCR-ABL. Ambos son sinónimos, solo que depende del método que yo lo detecte. A este de acá, al T922, que se detecta por cariotipo, sus descubridores, que fueron dos médicos, en un laboratorio de Filadelfia, le colocaron por nombre cromosoma Filadelfia, que es también su sinónimo. Y se abrevia pH positivo, este pH de aquí hace referencia a ese cromosoma Filadelfia, es decir, tiene cuatro sinónimos, cromosoma Filadelfia, T922, pH positivo o BCR-ABL. Los cuatro significan lo mismo y es característica de la leucemia mieloide crónica. El 90-95% de casos de leucemia mieloide crónica es portador del cromosoma Filadelfia, pero no todos. El cromosoma Filadelfia puede estar presente en otras neoplasias. Si es que está presente en la LMC, es de buen pronóstico. ¿Por qué es de buen pronóstico que esté presente en la LMC? Porque se ha diseñado drogas específicas para esta enfermedad, para este cromosoma. En cambio, si mi LMC con cromosoma Filadelfia, por evolución natural, mi LMC se ha convertido en una LMA, en una mieloide aguda, también seguirá portando su cromosoma Filadelfia. Solo que en este caso será una leucemia mieloide aguda con cromosoma Filadelfia. En ese caso, se dice que es de pésimo pronóstico, porque se supone que este paciente recibió quimioterapia en su estado de fase crónica, en mieloide crónica, y a pesar de esa quimioterapia, se ha transformado, no ha podido contener la evolución de la enfermedad, y esta LMA que resulta es refractaria quimioterapia. Por eso es de mal pronóstico. La leucemia mieloide crónica normalmente deriva en leucemia mieloide aguda, pero en algunos casos puede también derivar en leucemia linfoide aguda, que sigue siendo de mal pronóstico. En suma, el cromosoma Filadelfia es de buen pronóstico solo si es que está presente en leucemia mieloide crónica. En cualquier otra neoplasia se considera como de mal pronóstico. Esto es la figurita. En realidad no existe una sola traslocación 922, existen cuatro, porque no vienen al caso. La LMC. Sobre la LMC en el cuadro clínico. Como hemos visto, lo que va a caracterizar a la leucemia mieloide crónica es que es asintomática. Es una neoplasia también lenta, más lenta que las leucemias agudas. Para que el gen de fusión aparezca y se dé el cuadro clínico, toma ocho años. Para que se dé el cuadro clínico. Desde el momento en que yo me hago sintomático hasta que muero transformado en mieloide aguda, transcurren en promedio cinco o seis años más. Es decir, toda la enfermedad demora alrededor de 14 años. Es muy lenta, bien panuda. Epidemiología. Las leucemias crónicas en general son más frecuentes que las leucemias agudas. Hemos dicho que las leucemias agudas ocupan el puesto del 15 al 20. Las leucemias crónicas están entre el 12 y el 15. Segundo. Habíamos mencionado ya que la leucemia mieloide crónica es de viejitos. Tercero. No está aquí, pero las leucemias crónicas tienden a ser más frecuentes en países desarrollados que en subdesarrollados. Por factores N. La leucemia mieloide crónica tiene cuatro fases. La fase crónica, que es la característica y clásica de la que toda esta exposición hace referencia, la fase crónica. La fase de aceleramiento o de aceleración y la fase de crisis blástica. Esta fase de crisis blástica, si desean, la llaman como leucemia mieloide aguda, porque es lo mismo. Solo dura menos de un mes. La fase de aceleración, fíjese que dura solamente de dos a seis años. A lo largo de estas tres fases, la cantidad de blastos cada vez va siendo mayor. Al inicio no hay blastos. Conforme se aproxima la fase de aceleración puede aparecer uno o dos. Cuando esté en plena fase de aceleración habrá diez. Y cuando esté en la fase de transformación blástica ya habrá 90, 80, habrá pasado los 20% de blastos. Es decir, los blastos indican la progresión de la enfermedad. La vasofilia hace lo mismo. Al inicio de la enfermedad la vasofilia es pequeñita o aislada. Conforme va avanzando la enfermedad de la fase crónica acelerada, la vasofilia se hace cada vez más y más intensa. Hasta que pueda llegar inclusive a ocupar el 30 o 20% de todas las células ser vasófilos. Y el otro 30 o 20% ser totalmente osinófilos. Manifestaciones clínicas. Si pudiéramos sumar una leucemia aguda, digamos que tiene 50.000 leucocitos. Esos 50.000 leucocitos, digamos que pesan alrededor de los 12 kilos que hemos mencionado. Primero, la leucemia mieloide crónica que debuta con 100.000 leucocitos pesa al momento del debut solamente, perdón, aproximadamente 18 kilos. Primero, al debut pesa más. La leucemia crónica, la mieloide crónica no le gusta infiltrar órganos, a diferencia de la mieloide aguda. A la mieloide crónica le gusta la médula, le gusta la sangre y nada más. El organismo es el que hace la infiltración sin querer queriendo. Cuando yo tengo 100.000, 200.000, 800.000 leucocitos, que es el máximo que he visto, la sangre se vuelve espesa, se estorban tantos leucocitos. Entonces, el organismo dice, me estorban tantos leucocitos. El organismo tiene tres basureros cuando algo le estorba. Sea célula, sea proteína, sea lo que sea, tiene tres basureros. El primer basurero es el vaso, el segundo basurero es el hígado y el tercer basurero el pulmón. El cuarto viene la médula ósea, el quinto es piel, siguen y siguen. Y también se incluye dentro de basureros, como vamos a ver, los cuerpos cavernosos. Entonces, ¿qué hace el organismo al inicio con tantos leucocitos durante los seis primeros años de enfermedad? Los rellena el exceso de leucocitos en el vaso, los va acumulando, acumulando, acumulando. Algún día se le va a llenar el vaso, pasa a llenar al hígado y así sucesivamente hasta que no tiene más sitios donde llenar y es cuando la leucemia recién se hace evidente. Quiere decir que el paciente con leucemia mieloide crónica por el hemograma viene asintomático. No tiene anemia o tiene una anemia leve que no le llama la atención. Sus plaquetas están normales, por lo tanto no viene sangrando. Y sus leucocitos no suelen producir molestias, no suele venir infectado. Lo que sí hace el paciente es esto, esplenomegalia, por lógica. Es un paciente, una esplenomegalia muy particular. Normalmente si yo tengo esplenomegalia por cirrosis, me crece el vaso hacia aquí, ocupando el traube. Si yo la tengo por sepsis, también. Si yo la tengo por linfoma, es un poquito chata, como si fuera un hígado. En cambio, la mieloide crónica crece en forma de lengua de gato. Es eso característico. Se caracteriza porque cruza la línea media siempre en dirección de la fósileaca derecha. Ese tipo de esplenomegalia es propia de la leucemia mieloide crónica y de la mielofibrosis. Ambas son las entidades que más esplenomegalia producen. Casi no tanto hepatomegalia. Hay hepatomegalia solamente por depósito, no porque el hígado crezca, solamente porque está congestivo. Segundo, el organismo, todo lo que come el paciente, tiene que mantener más o menos, el vaso normalmente pesa menos de medio kilo, alrededor de 300 a 200 gramos. En este caso, los vasos en promedio suelen pesar alrededor de 2 a 3 kilos. Por consiguiente, el organismo tiene que mantener este vaso. Es como si tuviera una segunda criatura acá. Todo lo que coma va a ser para mantener esta barriga. No hay asitis, es solamente el tamaño del vaso. Quiere decir que son pacientes flacos, pero súper, súper flacos. Con el peso promedio menos de 40 kilos. Segundo, son pacientes que comen a cada rato. Todo el día comen. Al tener una esplenomegalia tan grande, van a condicionar por desplazamiento mecánico dos problemas. Uno, van a presionar contra el colon que está por detrás y por consiguiente sufrirán de estreñimiento crónico. Y dos, van a desplazar al estómago que va a estar apretado entre los dos, por consiguiente tienen dispepsias o sufren de gastritis. Quiere decir que el primer médico que los ve o es medicina interna o es el gastroenterólogo. Este es otro ejemplo de otro vaso. Como hay 100.000 leucocitos, 100.000, 200.000, 800.000 leucocitos, recuerden que los leucocitos consumen oxígeno y que consumen glucosa. Entonces, el paciente tiene una tasa de metabolismo por glicólisis bastante alta. Pero tienen casi siempre fiebre y sudoración nocturna. Otra manifestación frecuente que lo vamos a mencionar, bueno, se me pasó, está en las láminas anteriores, es que son pacientes que normalmente vienen con úlcera gástrica. ¿Por qué hacen úlcera gástrica? Lo había recalcado en rojo en la lámina anterior, para no andar retornando. Hemos dicho que estos pacientes tienen vasofilia severa, tienen eosinofilia severa. Ambas células contienen histamina. Quiere decir que si yo tengo 20.000 osinófilos, esos 20.000 osinófilos pueden fácilmente degranularse y no se degranulan un día. Todos los días que dura la enfermedad, cierta proporción de ellos se degranulará y habrá una histaminemia marcada. Esta histaminemia más la dispepsia hacen que sean pacientes que fácilmente sufran de úlceras gástricas o que acudan por la otra manifestación por hemorragias digestivas altas. Diagnóstico. La sospecha lo hace el hemograma. El hemograma, vasofilia y osinofilia. La confirmo a través de cariotipo, que me va a decir cromosoma filadelfia, otra vez de la prueba FISH o PCR que medirá la translocación como tal, PCR-ABL. El hemograma casi no es de ayuda, solamente sirve para descartar que no sea otra cosa. Esto es un hemograma de un paciente con leucemia mieloide crónica. Se destaca acá estas células de color más oscuro, que vienen a ser los vasófilos, que están en toda la médula. Normalmente, solo 30% de esta imagen deberían ser adipocitos. Acá apenas si hay 4 adipocitos. Todo está ocupado por células mieloides. Esto es un hemograma. Normalmente en este campo ustedes deberían observar como máximo de 10 a 15 células. Esto sobrepasa esa cantidad. En el hemograma se ve cantidades industriales de células. Y todas del mismo tipo. Esto es una biosea de médula ósea donde se ve la enorme hipercelularidad que hay. Esto es el cariotipo. Recuerden que por cariotipo yo encuentro cromosoma filadelfia, no la mutación. En el cromosoma filadelfia, fíjense que en el 9 y en el 22. A este 22 le falta una patita, es más chato que este de aquí. Es pequeñito. Esa patita está aquí. Este de acá es un poquito más alto que la contraparte de acá. En esta ampliación, ahí la notan mejor. Ven la patita que le falta acá. Es la patita que está aquí. Esto es más bien el FISH. Que es para ver los genes. No ve el cromosoma. Son dos ondas, una de color rojo y una de color amarillo. En este que es normal, uno es el cromosoma 9 que están separados y otro es el cromosoma 22. Y acá fíjense que ambos colores se han juntado. Esto es el gen de fusión BCRBL y el otro par sigue absolutamente separado. Eso es como se hace el diagnóstico en FISH. Desafortunadamente, y el resto de las láminas corresponde a esto, son más o menos la descripción diagnóstica y a veces criterios diagnósticos que cada una de las fases de la leucemia mieloide crónica tiene. No es necesario que se aprendan. El objetivo de esas láminas es recordar lo que les había mencionado. La cantidad de blastos va aumentando conforme progresa la enfermedad. La cantidad de vasofilia va aumentando conforme progresa la enfermedad. Eso es lo que quiero decir con todo esto. En la fase crónica, fíjense, los blastos menos de mil. En la fase acelerada hay una vasofilia progresiva. En la fase acelerada la vasofilia constituye ya el 20% de la sangre periférica y los blastos están entre 10 y 19%. Y en la fase plástica, obviamente, los blastos son más del 20% y la vasofilia es más del 20%. Eso es lo que quiere decir esas filminas. La fase de crisis plástica tiene una… Bueno, aparte del compromiso que aquí viene de vía digestiva, huesos, piel, como si fuera una leucemia mieloide aguda, destaca lo del génito urinario por el desarrollo de priapismo. Les había dicho que los cuerpos cavernosos también para el organismo son considerados como si fueran depósitos o basureros adicionales. Entonces, a veces el organismo es el último de los basureros que ya le toca. Cuando ya no le toca otra cosa más, los coloqué por eso es que los pacientes con leucemia mieloide crónica en fases aceleradas pueden debutar con priapismo. La fase de crisis plástica significa que la leucemia mieloide crónica se ha transformado en leucemia mieloide, leucemia aguda, que el 77% de casos corresponde a una LMA, pero también puede corresponder a una leucemia linfoide aguda. Puede diferenciarse en una o en otro caso. Acá les había mencionado lo del priapismo, lo de la úlcera péptica, me falta hablar del infarto esplénico. El vaso es tan grande que a veces producto de tanto palparlo, porque llama las ganas a palpar un vaso tan grande o porque el paciente sencillamente tiene una pequeña contusión, casi nunca es una contusión directa como habría de esperarse sobre esta zona, casi siempre es una contusión en de espalda que por rebote hace que el vaso estalle o se infarte. Una de las dos complicaciones sí son bastante graves en estos pacientes. La otra, sobre la hiperuricemia. El ácido úrico es un derivado, un metabolito de la síntesis de ácidos nucleicos. Como yo tengo una gran cantidad de células, entonces estas células eventualmente van a terminar produciendo ácido úrico y por eso son pacientes que pueden cruzar con hiperuricemia. Esa hiperuricemia puede revestir la forma de pseudogota o de insuficiencia renal. Tratamiento. Normalmente en estas clases no se habla de tratamiento, excepto de tres fármacos. Uno de esos tres fármacos es este de acá que se llama imatinib. Es importante el imatinib que es el genérico porque este gen, paréntesis, BCR-ABL, el gen de fusión, resulta en que se produce una enzima que se llama tirosinquinasa, que es una familia de tirosinquinases. Se ha visto que estas tirosinquinases, variando en uno o dos aminoácidos, están involucradas en cáncer de estómago, en cáncer de colon, en cáncer de próstata y en cáncer de pulmón. Son cuatro cánceres. Por consiguiente, se han ido ideando diferentes drogas a partir de esta droga madre para cada cáncer. Ahora son un grupo farmacológico que se conoce como inhibidores de tirosinquinasa. Pero esta es la molécula original. Este es el tratamiento ideal de estos pacientes. El tratamiento estándar, antiguo, barato, es con hidroxiduria. La hidroxiduria es un fármaco que mata las células, pero no corrige el defecto genético. El hematinib no mata las células, lo que hace es corregir el defecto genético. Si no hay defecto genético, las células dejan de proliferar. Esa es la ventaja del hematinib. No es curativo, pero sí prolonga la vida. En cambio, hidroxiduria no prolonga la vida. Esto de quien prolonga y no prolonga la vida está para alguno de los exámenes del MIR. Hidroxiduria no prolonga la vida, solamente es paliativo. El hematinib sí prolonga la vida porque corrige el defecto genético. Lo malo es que hidroxiduria cuesta la pastillita un sol 20, un sol 50. Y el hematinib, el genérico está en 7 soles, el de marca está 12 soles la pastillita. Se toman 4 tabletas, es bastante caro por toda la vida. Transplante de médula ósea. Antes se hacía trasplante para leucemia mieloide crónica. Actualmente el hematinib ha hecho innecesaria esa política.